Pa 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 Yo era sonámbula de chicas, y dice mi vieja que me levantaba, les prendía las luces y gritaba. ¡Oh, qué pesada, loca! La nena loca, y me volví a acostar. ¿Ella sabe lo que hacía? ¿Qué? Me ponía una palangana para que me moje los pies cuando baje de la cama y me despertaba. Claro, eso es lo que hacían algunos padres, te ponen, pero lo que pasa es que no podés despertarlo al que está. Al sonámbulo, si lo despertás, dice que le agarra como un ataque. Eso es lo que yo escuchaba de chicas. Yo también lo escuché, ¿eh? Pero, entonces le ponían agüita en el piso para que cuando se levantara, el agua lo... Y un 12 volt. No, 12 volt no les ponían, Humberto. Humberto. No, no, 12 volt para nada. Y un pequeño 12 volt. Hola, mis negros güeyos. Lo mejor era cuando no teníamos celulares. Yo particularmente no estoy pendiente. Tengo Twitter, Instagram, pero los creé para ver a quién seguía una de mis hijas. ¡Oh! Cuando había bajado su rendimiento en el colegio. ¡Oh! De los grupos que tenía en WhatsApp, salí de todos. Que quedé en mi grupo de pertenencia que... Somos cuatro. ¡Oh! Ojalá que suceda seguido lo de allá. Si levantamos un poco los del celular, hay otra vida, ¿eh? Sí. Los amo, me hacen muy bien, dice Vilma de Lanús, que es la figonera. ¡Oh! Como figoneás, querida, ¿eh? Hola, putetes. En mi barrio de Orrego de Catán, mi viejo te pegaba un chiflido de labio apretado. ¡Qué lindo! Nunca me salió. Me encantó. Y tenías que estar en la puerta tipo soldado al toque, porque si no, se pudría. Sí, yo tampoco, ya no me sale nada. A mí me gusta mucho, a mí me gusta la gente que sabe chiflar. Me da chongo que tiene calle. El que tiene calle sabe silbar. Si no sabe silbar, seguí de largo. Porque ese... Y si no, este de acá, me vuelvo loca. ¡Ah! ¡Oh! Hijo de puro. Pero toda tu infancia practicándolo. Te hago el gorgoreo. Ah, pero vos... Chicos, el hombre de los mil pitos. ¡Hacete la gallineta! ¡Perdóname, no puedo creer que...! Es más phantom. Vamos a decir la verdad. Esto lo terminabas practicando horas solo a la hora de la siesta. Yo lo practicaba, este así... ¿Sabes cuál es el momento de practique? No, ya me salía, pero no me sale más. El momento de practique es después del picado de fútbol. Cuando te sentás a descansar y a pensar en nada. Yo de pibito me quedaba a tratar de aprender las destrezas de los demás. Del grupo, del barrio. Por ejemplo, escupir lejos. Ah, eso. Escupir fuerte. Otra que... La chiflada. Yo no podía. Es el momento de descanso después del agite del potrero. Cuando ya el partido se jugó... Ayer vi un jugador de fútbol también que hizo... Fui, pegó una escupida, pero que era majestuosa. Porque cómo fue todo... El arte de escupir. El arte de escupir. Tenía hasta erotismo. En cambio... Me salí acá, me tengo que andar limpiando rápido para que no se den la vergüenza. Esto es fácil. El chiflido este vos tenés que poner. Tenés que enroscar la lengua para atrás. Enroscar así. Ajá. Ponés los dos dedos duros firmes en el índice y en la gloria. En el culo. En el culo. En el culo metemos. Lo que haces... Juntás acá. Juntás el dedito y manda... Yo no puedo meter tanto dedo en la boca. A ver, Humberto. No, estás haciendo con la boca. Tenés que sacar aire. Pero no puedo. No se puede así. Nunca lo pude. Vamos a poner clásicos directamente. Olvidate. Vamos a hacer clásicos toda la mañana. Ya está. Martes de clásicos. Que hiciste en el amor que me curaste. No, no, no. Vamos a echarle. Vamos a poner clásicos. Cuando no sabes qué hacer, métete un clásico. Sí, ley recién lo de Catán. Ah, no de Catán. Negra, es obvio y evidente que necesitas ya un puto llevabolsa. Ah. Te trae las pastillas. No, no, detesto. Te lleva la ropa. Detesto a alguien que esté encima mío, chicos. Sos diva de televisión, mi amor. No, no, no lo tolero. El puto llevabolsa es tu primer mensaje. No, 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 no. No lo tolero. No tolero a una persona encima, chicos. La verdad que es verdad que te soluciona todo eso. La cuestión es esta. ¿Qué haces? Pero tienes que tenerla al lado. Al siempre. No, 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 no. Yo no puedo tolerar al lado. Prefiero que la cabeza se me queme a tener una persona al lado 24 horas. ¿Por qué es 24 horas? No lo tolero. Y estás bien. No, no. Y aparte todo el tiempo después es diciéndote lo linda que sos, lo divina que sos, riéndose de tus chistes, diciéndote que todo lo que haces es genial. Y estás diciendo molestar. Ya perdés el concepto de lo que está bien y lo que está mal. De vos misma. Porque crees que lo que te dice... ¿Qué es que tengo? Tenés cuidado del pelito. Metíte así y acá. Está doblado. Está, ok. Sí, ponete el collar acá. Para que te lo agarro yo. Chicos, vamos a grabar en tres minutos, ¿eh? No, 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 no. Para, para, para. No, no, todavía no. No sé cómo toleran las divas tener a alguien al lado todo el día, porque perdés el concepto de si sos graciosa, si estás bien lo que estás haciendo. Todo. Si no, son muchas las fotos ya. Porque aparte las fotos te las saca el puto llevabol. Pero todo el día. Todo el día, claro. Te ves linda, te pone los filtros, te pone divino, entonces... Mirá lo que te hice otra vez. Bueno, basta. ¿Sabés que estás entrando en plano? ¿Te podés correr un cachitito? Sí, sí, porque me estás sacando fotos a mí. Sí, claro, eso para mí la foto nada más. Bueno, escúchame una cosa, vamos a seguir leyendo mensajitos. Hola, Negros Bellos, escuché a la chica del colectivo Barrial por el reclamo de que quieren poner un edificio en una plaza. El gobierno de la ciudad hace lo que quiere. ¿Por qué no lo haría? Si el gobierno nacional dice no hay clases, ellos van a la justicia y les dan clases. ¿Por qué no haría lo que quiere el gobierno de la ciudad? Si puede. Y si la gente no lo frena, lo frenás cuando te toca el culo a vos, pero cuando no te toca el culo a vos vos lo aplaudís. O sea, no vos, digo, la gente en general. Pero entonces, bueno, o es no a todo, a no ser que lo que esté dispuesto, que haya leyes que digan, no, esto se puede, esto no se puede. Cuando no les gusta una ley, la cambian. Entonces, pues nada, siendo amigo de los jueces, entiendo, eso es una situación que evidentemente va en contra de la gente. Siempre va a ir en contra de la gente, porque va a favor de los beneficios de 5 o 6 pelotudos. Va, es que no son ninguno pelotudo, los pelotudos somos nosotros. El gobierno de la ciudad hace lo que quiere, ¿saben qué cuenta como espacio verde? ¡Los cementerios! ¡No! Contaron los cementerios como espacio verde, chico. ¡Hazelo verde! ¡Ah, divino, lo estamos pasando divino! Ya vi a los más chiquitos a jugar un picadito. Al cementerio, entre dos tumbitas. ¿Hiciste lo que el esposo le mandó una flor a la tía? Sí, hacía mucho que no íbamos al cementerio, ¿eh? Divino. A repodrir el agua. ¿Cómo no lo venden? En lugares hermosos. Tiran todas las tumbas a la mierda, ¿sabes lo que se haría? Arreglás un poquito abajo. También cemento, que quede todo el cemento. Si pisamos todos muertos. Sí. Si vivimos pisando muertos. Tal cual. ¿Cuál es el problema? Sacamos todo, che. Más barato lo vendés. Hagamos algo lindo en el cementerio. Hay un lindo edificio. Lo vendés más barato. Cuatro o cinco edificios grandes. Estaría hermoso. Un shopping. El predio está divino. Todos tus muertos. Sí. Pero son mayoría en la legislatura porteña y hacen lo que quieren y nos damos cuenta tarde. Pero cuando hay que ir a las urnas, siguen eligiendo eso. ¡Qué impotencia! Gracias. No. Siguen eligiendo eso porque no quieren elegir a los otros que son más malos. O que para ellos son más malos. O que ya saben que son chorros porque ya se compra la cartela de Louis Vuitton. Entonces es preferible que se lleven la plata de todos los dedos. Cinco personas que no los conocen tanto. Las cinco mujeres de ellos que se compran la Louis Vuitton, la Hermès. Se compran todas en vez de solamente la Louis Vuitton. Es preferible eso a que lo tenga ella que es una chorra y ojalá se muera. Bien lo dijiste. Y lo dije bien. Que ya tenga la de la salada. Nati de Caseros nos decía esto. ¡Qué quilombo caseros! ¡Qué quilombo caseros! ¡Qué quilombo caseros! Menos mal que salió Bernie a hablar porque le encanta. Le encanta. Sí, sí. Bueno, tuvo un final triste, ¿no? La historia. Tanto el agresor como el rehén han fallecido. Tres policías heridos. Lamentablemente han fallecido. ¿Y con todo lo que pasó? Y el amigo. Hay tres policías heridos. Esto es lo que está pasando en este momento. Bernie está hablando. Esto ocurre en Casero. Más de 12 horas los tuvo secuestrados. Un momento de máxima tensión que tuvo un final tristísimo. Gracias. Seguimos con los mensajes. Soy Osvaldo Basal. Hola, negro. Buen día. Los policías no pueden ni correr. Hay que manejar. Hay que mantener el buen estado del balbo. No pueden ni correr. Están cansados. La pandemia nos tuvo que ganar. Si nos llamaban a Sargento García, corre más. Engordada. Pero mirá, bludo. Sabes que me engordé en la pandemia. No pueden correr. Estoy realmente piponado. ¡Perotti! Pero engordé. Le di mucho a la cremona. ¡Perotti! Pero mirá cómo está. No podés ni correr. A mí no me manden. No, no, no. Andate hasta el patrullero, Perotti. Y trae el formulario. Vieron en HBO que el otro día nos mandaron regalitos y todo para verlo de cosas de hombres. Está muy bien. Es bárbara. Es excelente. Muy bien hecha. Es excelente. No la puedo mirar. ¿Por qué? Por el personaje que de Furtado. Lo detesto. Ah. Es una composición tan berreta. Y mirá que lo amo a ese pibe. Lo adoro. No me acuerdo el nombre. Nico Furtado. Nico Furtado, que es un actor de la cosa. El pelo no me gusta. Esa cara como de mono. Limitado. Limitado en todo. La cosa facial. La cosa facial. La prótesis de la boca. Es como algo que es demasiado. Lo voy a decir si te querés matar, Humberto. Mirá que está muy bien hecha la serie. Divina la serie. Es muy buen actor. Muy buen actor él. Pero el armado, que seguramente se lo armó él, ¿eh? Porque los actores se arman esas personas. O cuando te lo arma, decís esto mucho. Horrible, horrible. El pelo. O sea, ¿en serio todavía hay personajes así? No. No hay más personajes así, chicos. Y aparte solamente para... Están estereotipados. Solamente para ese lugar, mirando. Sí. No, una porquería. Lo detesté. Hola, Nez. ¿Sabes qué? No te lo miro más. Ni en primer capítulo. No, no la puedo mirar. Buen día. Yo me enganché con la del calamar, chicos. Buen día. No, no te cuento el final. No me conté que me faltan dos capítulos. No se aforró. Buen día. Mi vieja me llamaba igual a mí y a mi hermano. El vecino tenía un loro que hablaba. Y mi vieja gritaba y el loro repetía. ¡Emilio! ¡Emilio! Me encanta esa imagen del loro. La casa con un loro repitiendo, me encanta. Sí. Hola, mis negros. Come pan. El sábado fui a la plaza con mi nena y al salir me olvidé el celular. ¡Qué lindo fue verlo jugar, divertirse y ver los boludos que somos los padres en una plaza con celular en mano! Claro, ya ni siquiera te das cuenta qué está haciendo tu hijo. Claro, estás mirando todo el tiempo. Ayer sin WhatsApp fue la gloria. Besos, mis negros. El negro de Ramos. ¡Ay, Dios, querido! Hola, negros. ¿Y qué esperas que te tengo que contestar a alguien? ¿Por qué? ¿Qué dice? Bien o mal. No, no, no. Es un oyente que de siempre, por eso me voy a tomar el trabajo de contestar. Que dice, qué triste el odio que le tiene la negra a la reta. Perdón. Pedir que alguien tenga una plaza y no te pongan un edificio adentro de la plaza es odio, pelotuda. ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿En serio pedir lo que realmente le corresponde a la gente que vive en una ciudad es tenerle odio a alguien en sus funciones? ¿En serio pensás eso? ¿Tan mal estás de la cabeza? ¿Tan limitado tenés el cerebro? Pensar que, digamos, hay un problema grave, y realmente es grave, que la gente crea que porque uno pide sus derechos y que quiere los derechos de los hijos, de la gente, de los vecinos del barrio, sea odiar a un gobernante. Eso se llama pedir por... Vos los pusiste ahí, a ese gobernante, y querés que cumpla con aquello que te dijo que iba a cumplir. ¿Eso es odiar? ¿Qué les pasa? El odio es otra cosa, querido. El odio es algo totalmente distinto. Decir algo significa están odiando. Mirá lo que son. Odian. ¿En serio? ¿Te quemaron tanto el cerebro? Qué pena, lo lamento por vos, lo lamento por vos. Me encantaría que vayas a escuchar un programa donde te sientas cómoda, y no sientas que si alguien dice que una plaza, no pueden hacer un edificio adentro de una plaza, no es odio hacia la reta, porque si quisiera odiar a la reta tendría un montón de otros motivos para odiarlo. Por ejemplo, que le dé una radio, que le dé todas las radios del país a un amigo que no paga ni una indemnización nunca. Nunca. Que eche gente, y gente, y gente hace más de 10 años. ¿Cuántos años hace que está Figoli en los medios? Y hace un montón. Rompiendo con 10 radios, o sea, tendría más motivos por ese lado que por el lado de lo que estamos hablando, o sea, ponete un poco, pensá lo que estás diciendo, no es gratis poner un mensaje en Twitter diciendo que alguien odia, fíjate vos lo que odiás o lo que querés, y no me rompan las pelotas, que no tengo un buen día. Bueno, jugamos con los mensajes, me voy a... Justo los agarro hablando de viejas y locos, mi viejo se crió en Isidro Casanova, familia portuguesa, se la pasaba jugando a la pelota en una canchita, mi abuela no gritaba, aparecía despacito en la canchita y todo paraba. Él jugó en Almirate y en Chicago, pero cada tanto volvía al potrero. Después de Malvinas, uno del grupo quedó mal. Un día apareció con un machete en la canchita, mi abuela vio el revuelo, pegó un grito, lo llamó, se sentaron en un tronco, él le dio el machete y se largó a llorar. Matías desde Lisboa. Qué lindo. Mi vida. Una escena cinematográfica. Sí, tal cual. ¿No? Tengo más mensajitos. Hola, negros, mi viejo era sonámbulo. Un día meó en el sillón y otro día se llevó la juguera a la cama. A veces, ay mi amor, a veces era gracioso y a veces un bajón porque era medio vergonzoso invitar amigos a dormir. Claro, vos te imaginás. No, es que tal cual esa cuestión. Mari de Ramos decía esto. Madre o padre sonámbulos, era un problema. Y mi tío que no era sonámbulo vivía con mi tía que era sonámbula. ¿Cómo? Pero un día él se fue y tenía en el baño medio así, se dio vuelta a la cama, le pifió mal y la meó a ella. Oh, ¿y en serio? ¿A propós? En eso la hacen a propós. No a propós. Yo vi adorada. Estaba dormido y le daban y nos daban juntos. Elita Torto Árabe, buen día. Hola. Sigan para adelante esta gente. En Lanús había pasado una placita de barrio que estaba muy tirada abajo a propósito. Un día acercaron, igual que esta plaza. Los vecinos se juntaron todos y no solo lograron que no construyan ahí, sino que el municipio tuvo que hacer una plaza nueva. Hoy está hermosa. ¡Ay, qué suerte! Vamos. Sigan, sigan para adelante y no bajen los brazos, que la plaza es lo único que queda. Abrazo, Víctor de Lanús. ¡Ay, cómo lo odian a la reta, eh! ¡Qué feo! ¡Cuánto odio que hay en la gente! ¿Ves, negra, por qué es importante mantenerse comunicado? Ahora es así. Hacés los grupos en WhatsApp, en donde sea, y nos podemos organizar. Claro que sí. Claro que sí, claro, bueno, pero podés comunicarte de otra manera, no hace falta que nos acompañe con WhatsApp. La cambiaron a Perón. ¡Odié! ¡Odié! ¡No decía que era Perón! Y los peronistas... Y aparte, imagínate tener que odiar, entonces decían... ¡No! ¿A dónde va, señora? No, a la calle Cangallo. Cangallo y Callao. ¿Perón y Callao? No, no, Cangallo y Callao. Y aparte, te llegaba todo al... Si vos odiás, sos un odiador serial, que sos de los que te vive al cáncer, de los que hablás de Viva el Cáncer, vivir en la calle... ¡Pero te tenés que mudar! No te queda otra. Que todo te llegue al... Yo vivía en Cangallo, no en Perón. Claro, y tenés la mala suerte de que todo te llega con el... Tenés que escribir la palabra Perón, con el odio que te da. Adótenme dónde vives, señora. No, no lo voy a anotar. Anotar lo vos. Día, muchachos, yo vivo media cuadra de ese quilombo, de casero. ¿Vale, Vila Pijera? ¿Tú? ¿Y? ¡Ah, qué cosa linda! La verdad, ahora ves, nosotros sabemos, sabemos porque somos bien de este barrio, barrio. ¡Qué lindo que es cuando tu barrio sale por la tele con esto! Creo que de otra forma ahí nos salimos. Un beso grande para todos. De otra forma nos salimos. De otra forma nos salimos. ¡No sé! ¡Hola! Yo tenía a mi hermana que era sonámbula. Hija de puta, un día me meó los zapatos un nuevo que iba al colegio, se sentó, lo sacó como si fuera una escupedera y me lo meó. Y mi vieja me decía, no la despiertes, no la despiertes. Hija de puta, para mí que me lo hizo a repósito. Hija de puta. ¡Hija de puta! ¡Qué estoy montonando! Maravilloso. ¡Qué bárbaro, chicos! ¿Tenemos algo más? No. Bueno, los mensajitos que llegaron al 11, 64, 04, 101, 5. Y el primero dice, hola chicos, mi hermana fue sonámbula hasta los 10 años. Todas las noches se paraba al lado de mi cama y me miraba. Pasé a dormir con mi mamá pensando que así la iba a evitar. Y no, se paraba al lado de su cama y quedaba horas mirándonos y nosotras tapadas hasta la cabeza. ¡Qué miedo! Humberto, vos que sabés de todo. Eso que era tu hermana. ¿Vos que sabés de todo, Humberto? ¿Se cura la sonambulés? No, creo que se pasa, se te pasa en un momento. Pero lo que siempre era lógico, no la despiertes. No la despiertes. No la despiertes. ¡No la despiertes! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, chico! ¡Estoy cansado! ¡No, no, no! ¡Chico, no! ¡No! ¡No me va a pasar la fiesta, chicos! ¡No me va a buscar! ¡No me va a buscar! ¡No! ¡Arriba! No, no puedo yo, que cagada. ¡Trabaja! ¡Porque el amor! ¡Porque el amor! ¡Porque el amor! ¡Tengo ganas de joda ahora! ¿Cómo era los mide porongas? ¿Era? ¿Qué hacía por los mide porongas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, chicos! Chicos, ¿cómo los entiendo? Soy de Mar del Plata y la verdad que destruyeron y siguen destruyendo todo el patrimonio. Aparte Mar del Plata, chicos. Hay una ciudad hermosa en la Argentina, es Mar del Plata. Y las casas que había divinas para hacer cosas. También hay mucha pobreza en Mar del Plata. Sí, bueno. Digamos, todo se fue como consumiéndose en sí misma la ciudad. Y terminó siendo una ciudad lúgubre ahora. Y Mar del Plata es una de esas ciudades que siente mucho la bonanza financiera. Y también siente mucho el tobogán financiero. Y se nota en las calles, en las luces, en la gente que chorea. Ojalá que ahora, porque parece que hasta el 70% ya estaba como ocupado para el verano. La gente que va a veranear más acá y todo, que un poco... Pero qué interesante que nos lo cuente la gente desde Mar del Plata. Porque dice, mira qué interesante. Patrimonio, dice, están destruyendo todo el patrimonio de Mar del Plata. Las cosas lindas de Mar del Plata. ¿Para qué? Para hacer edificios sin ningún valor arquitectónico. Para venderlos a precios carísimos, que por lo general terminan siendo de gente de Buenos Aires. Claro, tal cual, que va a quedar todo cerrado. Te cagan la vista, te cagan la identidad, te cagan la firsonomía de la ciudad por un negocio inmobiliario. Y te dejan mamotretos de cemento y departamentos con las cortinas bajas. Todo el año. Esperando cobrar vida 15 días en el verano. Es lo que pasa en Uruguay. De eso se trata la desigualdad de la vida. De eso se trata absolutamente un desastre. Nos dice Javi de Mar del Plata. Cuéntenos cómo tienen las ciudades ustedes. Porque nosotros hace mucho que no podemos viajar. Y entonces lamentablemente no estamos pudiendo ir a lugares de la Argentina que son preciosos. Pero cuéntenos qué hacen en sus lugares. Porque está bueno saber. Y si la verdad que no lo cuidamos nosotros, no va a venir nadie a cuidarlo. Es tan pelotudo creer que para, no sé, para no culpar a un gobierno de determinadas cosas, hay que callarse la boca y no decir lo que hacen con todo lo que es edilicio. ¿Qué es una mierda? Porque es la identidad de uno. Los barcitos que cierran y que ponen bares de mierda después. Porque cierran buenos bares y los abren unos que le ponen dos, tres cosas de acrílico, le sacan el vitró, le ponen un piso, arriba del buen piso de las buenas, de las baldosas, le meten un, lo pintan. Cemento alizado. No, 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 el mal gusto y todo lo que es barato. Barato y con mal gusto. Parece que se llama así la empresa. Además, es matar a la gallina de los huevos de oro porque la gente va a Barcelona. Porque la arquitectura es increíble, es espectacular. ¿Por qué Cusco en Perú está lleno de turistas? Porque no se puede tocar la fachada de los edificios. Acá no lo cuidamos y siempre, y si uno no lo cuida, ¿cómo le vas a dejar en manos de los que hacen negocios inmobiliarios que lo único que quieren es guita? Y aparte, a menor precio, a cuanto menos pongan, mayor es el negocio que hacen. No es que lo van a hacer con mármol de Carrara. Lo van a hacer bien barato para sacar más plata. Entonces es ridículo. Si encima la gente que te gobierna está dentro del negocio inmobiliario, obviamente que vas a tener siempre un problema con los ciudadanos y te vas a hacer el pelotudo y vas a sacar decretos para que nadie se dé cuenta de que te estás haciendo mierda. La identidad de un lugar es todo la identidad. Es absolutamente todo. Cuando nosotros peleamos por la identidad, cuando las abuelas pelean por la identidad, cuando los hijos pelean por la identidad, es lo mismo. La ciudad y su fisonomía es la identidad. Es lo que te dice el lugar que pisás, el lugar que sos. Y no es quedarse en el pasado. Es saber, es prosperar y es ser mejor. Pero saber de dónde venís, borran todo. Y que lo sepan los que vienen. Toda identidad, toda ideología, todo te borran. Mira, te voy a dar un detalle. En la casa donde vivía San Martín, donde falleció en Boulogne-sur-Mer, en Francia, aún se conserva la farmacia de la esquina que estaba abajo de la época de San Martín. Imaginate la preservación del lugar. Claro, preserva el lugar. Bueno, hay un grupo en barracas, por eso yo a la mañana temprano... ¿Te vas a esta barraca? No, pero digo, hay un grupo de barracas que siempre están diciendo, mirá lo que van a tirar, mirá esto, mirá lo que van a tirar. Somos nosotros como vecinos. Muy bien hoy que la gente de la placita Malabert se reúnan entre ellos, pero tenemos que reunirnos todos. En cada barrio. En cada barrio, en cada ciudad, en cada lugar. Hay que reunirse para decir, no, esto no, no lo queremos. Porque las personas que deciden están ahí porque nosotros los pusimos ahí. No es que están ahí de casualidad y vinieron de prepo. Claro. Están ahí porque nosotros decidimos que estén ahí. Entonces, más allá de decidir con el voto, si querés que sigan estando o no, lo que tenés que pedirle como vecino, porque además que hay otras cosas que las hacen bien, pero eso lo hacen como el culo. Bueno, en cada ciudad hay que ocuparse uno, pero es así, no hay otra forma, chicos. Cada barrio, cada lugar. ¿Tenemos algo más? Claro que sí. Hola, Negre. Soy sonámbulo desde chico. Hace un año estaba durmiendo con un chongo, Humberto. Y de repente me despierta. De mi sonambulé me despierta. Ay, no. Sí, ¿sabe qué estaba haciendo? ¿Qué? Estaba meando en un rincón del cuarto. Convencidísimo que estaba en un parque. A continuación me trajo un trapo, un balde y tuve que limpiar el piso. ¿Sabes qué? Estabas en la casa de él. Sí. La relación no prosperó. Nos manda besos. Pobre. Buen día. En Villa de Lina, partido de San Isidro, donde tenemos a pose de intendente, quisieron hacer edificios en un campo de golf municipal. Es tremendo. Que solo usaban cinco viejos chetos. Son cinco viejos chetos más que chetos. Después de pelear con los vecinos, conseguimos que sea un parque para todos. Somos, son unas cinco manzanas, claro. Yo viví toda mi vida ahí, a cinco cuadras de ahí. Y ahora es un parque, pero espectacular. Como no hay, ¿eh? No hay otro parque así. ¿Dónde queda? En Villa de Lina, de Tamesi, Panamericana. En San Isidro. Y es un parque que hay unos árboles, pero inmensos. Hay un lago, porque como era un golf. Y ahora es un parque público porque los vecinos lo pelearon, porque iban a construir. Y los vecinos se organizaron y ahora es público. Se puede ir. Es que no tiene que ver con lo político. Obviamente que tiene que ver con lo político. Pero no es ir a pelear en contra de una política. Es pelear a favor de uno. Del futuro, de tus hijos, del verde. De tener lugares para donde puedas ir. O todos son dueños de campos acá. O todos tienen una quinta de fin de semana a la que pueden ir. ¿En serio? ¿Somos todos ricos? Perdón, no sabía. Lo lindo que me se han quedado en los edificios también. Son unos cinco manzanas del agua incluido, que hoy está abierto para todos. A pelear por los nuestros besos, Silvana. Ayer a la tarde volví a casa en el Bondi durmiendo y me despertó una chica, 25 años aproximadamente, temblando a los Flanders con las cortinas púrpuras, al grito de... ¿Qué pasa? ¿Volvió Whatsapp? ¡Ah! ¡Volvió Whatsapp! ¡Qué susto que me diste! ¡Chicos, en serio! No es necesario. Volvió Whatsapp. Tira ese límite. ¿Algo más tenemos? Hola, chicos. Hoy les escribo antes de la cumbia por lo de la ciudad. Soy parte del equipo de trabajo que trabajó en el estudio de impacto arqueológico en Santa Catalina de Siena, en Viamonte y Reconquista, donde actualmente hay un estacionamiento grande. Había un amparo que frenó la construcción de torres. Sí, lo dijimos la otra vez. Sí, que nuestras excavaciones y análisis confirmaron. No se puede construir ahí. No solo por el patrimonio subsuperficial, sino porque las torres inmensas que ahora van a probar como una excepción, van a tapar el sol. Y la iglesia y el convento están condenadas a derretirse. ¿Por qué? Porque son construcciones muy antiguas, hechas de materiales orgánicos y muy fluidos, tipo barro y yeso. Necesitan del sol cada día para secar la humedad que absorben. Son materiales vivos. Es lo que llamamos demolición silenciosa. Modus operandi de este gobierno. Les mando, aguanta River, Flor Latana de Lugano. Latana de Lugano, qué lindo lo que dijo todo. Se me derritió la monja. Buen día. Podés creer. Pero les cuento, mi papá también era sonómbulo y cuando se levantaba a hacer pis, iba y levantaba, ¿te acordás los combinados que había antes? Le levantaba la tapa y orinaba en el... a dónde iba el disco, dónde estaba el disco. Y después un día nos fuimos de vacaciones y... y levantó... Habíamos ido un montón de familias de vacaciones y levantó la valija de un tío, la tapa de una valija de un tío y le meó la ropa adentro. No, no, no era eterno. Se apropó. Mi mamá tenía que andar atrás de él cada vez que se levantaba. Bueno, les mando un beso. Que tengan un buen día. ¿Qué es tu tío? Un perro. Me meó la valija. Mi tío es un perro. Mi tío es un perro. Qué comedia linda. Qué comedia linda. Hola, Negres. Mi papá es... Hola, Negres. Hola. Mi papá es tan, tan, tan gorila que se desprendía de los billetes de 20 pesos de rosas porque no los soportaba. Claro. Dice, no, no, estos billetes acá me los tomo a usar. Pero es verdad. Es así, chicos. Yo viví, digamos, siempre lo cuento. Yo tenía una familia súper gorila, súper odiadora del peronismo, con campos, todo, divino, gente bien. Gente bien. Y odiaba. O sea, la calle Perón, obviamente... Innombrable. Innombrable, innombrable. Cuando yo, mi papá se enteró, que me cambiaron el nombre, que vivía, nunca me pisó la casa. Nunca vino a ese departamento mi papá. O sea, a ese nivel de... ¡Perón no! Perón, todo lo que sea Perón, peronista, hija de puta, se la veto con el bombo negros de mierda. Punto. Esa es la verdad. Un tatuaje. Un tatuaje. ¿Qué digas? Y con la cara de Perón, los billetes con Evita, no te los agarro. Los billetes. No te los agarro. No. No, cámbiame los billetes. Cámbiame los billetes. No, no, yo con esa... ¿Cómo que no? Si yo decí... Hola, negro. Buen día, Miguel Eranus. Y San Bernardo, hicieron todos los edificios altísimos al lado de la costa. De verdad. Y a las 3 de la tarde te quedás sin sol en la playa. Totalmente. Todo por la plata, todo, todo. Pero obvio. Aparte no usan la cabeza. Ellos son nada más que el capital, la plata, 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 plata. Mani, 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 mani. ¿Qué más importa en esos edificios qué? Porque ellos mismos se tapan el sol también. Pero se ponen una tremenda pileta, entonces disfrutan de la pileta, no tienen viento, pero si vos vas al mar y a las 3 de la, 4 de la tarde te quedaste sin sol y con el viento que viene del mar te tenés que volver a tu casa. Ya, me voy, vamos. Antes disfrutabas hasta las 6, 7 de la tarde. Vamos, vamos, vamos. Pero son las 2 de la tarde. Yo más, prefiero tomarnos unos mates calentitos en casa. El viento que hay en esta playa. Son las 2 de la tarde. Vamos, que compré unos bizcochos. Vamos, vamos a casa. Vamos, son las 2 de la tarde. Pero son las 2 de la tarde. Pero es que no pudimos disfrutar del frío que hace. No, desde que está el edificio. Desde que están los edificios que pusieron a todo poronga se llama. Sí, y se nos viene mucho el aire acondicionado. En la inmobiliaria todo pija. En la playa te venden café. Ah, el café, café. Uy, qué lindo lo que están poniendo.